Muchas gracias al pastor Darío Mateo, quien está una vez más con nosotros aquí para un mensaje de la palabra iniciando un nuevo día. Buenos días, pastor. Buenos días, William. Dios bendiga su vida, su ministerio y su familia. Hoy quiero hablar desde la perspectiva bíblica donde nace el orgullo. Dice la Biblia en Abacú, capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. El profeta Abacú está describiendo dos grupos de personas, el justo y aquel que su alma se enorgullece. Y el orgullo nace precisamente de una alma que no es recta. Y cuando una persona tiene una alma que no es recta, es alguien que practica de manera desenfrenada el pecado. En otra palabra, está en contra de los preceptos de Dios. Y él piensa que su propia justicia le es suficiente para alcanzar la salvación. Sin embargo, nadie se puede salvar por su propia justicia. El profeta Isaías dice que toda nuestra justicia es como suciedad y como trampo de inundicia. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que tiene una alma que desobedece los principios de Dios es una persona orgullosa. Ese es un terreno fértil para que ahí nazca el orgullo. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero ama a los humildes. Quiero decir que la manera de nosotros hacer que nazca la justicia en nuestro corazón, que nazca la fe, es precisamente cuando hacemos lo contrario de esa falta de actitud y vivimos por fe. Vivir por fe quiere decir que sabemos que nuestros méritos no son suficientes para nosotros alcanzar la salvación. Necesitamos defender de Dios, que Él es sí, el autor de la salvación. Y para eso hay que ejercer fe. Y cuando estamos ejerciendo la fe, estamos nosotros reconociendo que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, y eso nos hace alcanzar la justicia. La Biblia dice que Abraham alcanzó justicia por la fe. Y hoy nosotros, también por la fe, cuando le creemos a Dios, ahí comienza el proceso de humildad en nuestro corazón. La humildad, además de que es un principio bíblico, que es una manifestación del fruto del Espíritu, que es un valor en la vida del ser humano, y que por lo regular escasee en la vida de mucha gente. Pero eso proviene de Dios. Si usted hoy, hermano o amigo, decide depender de Dios y buscar ese valor, ese fruto del Espíritu va a llegar a su vida y la va a hermosear en su práctica diaria. Porque la humildad nos enriquece, al contrario del orgullo que nace en un corazón lleno de incredulidad y lleno de arrogancia. Oramos para que el Señor nos ayude y podamos tener una vida llena de ese fruto maravilloso que nos ayuda a convivir de manera correcta con nuestra familia, con nuestro conciudadano, con nuestro prójimo. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita tener fe. Yo quiero orar para que usted pueda alcanzar esa bendición de parte del Señor. Padre, en esta mañana nosotros oramos a ti para que este fruto del Espíritu, la humildad, nazca en nuestros corazones. Necesitamos ser humildes, Señor, que salga de nosotros la arrogancia. Hay personas que luchan con ese síndrome que no les permite vivir feliz. Pero yo te ruego hoy que por tu espíritu, tu obra en la vida de las personas que nos escuchan en este momento y que puedan hacer en su corazón la humildad. Muchas gracias, Señor. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias al pastor por esta palabra a esta hora de la mañana. Darío Mateo es el pastor de la iglesia Casa de Oración en Villa Altagracia. Buenos días. Adiós. 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 Gracias por ver el video.